Hola, bienvenidos a una nueva edición de Aulas Sin Límites. En esta oportunidad nos visita la profesora y licenciada Mirta Almirón. Tiene una especialidad también en neurobiología y es profesora en la universidad y en el nivel secundario. Hola Mirta. Hola, ¿cómo estás? Bien. Sabemos que vos haces o trabajas en investigación también, además de dar clases y todo eso, pero trabajas en investigación. Contanos un poco esa experiencia y relacionada un poco a qué aporta la investigación a la educación. Perfecto. Bueno, hablo un poquito de mis antecedentes. Soy bióloga. Inicialmente como becaria de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Me inicié en investigación en dos áreas. Primero en parasitología y después en un área que era biología reproductiva de sapos y ranas acá de la zona. Eventualmente eso me ayudó muchísimo a mi formación, sobre todo disciplinar. Posteriormente, por razones de grandes fuerzas mayores que es formar mi familia, me llevó a alejarme un tiempo de la investigación. Y desde hace unos años me estoy dedicando a la investigación de la neurobiología, tanto de niños como de púberes o adolescentes, donde trato de investigar un poco los cambios significativos que tienen los aspectos cognitivos propios de una edad en la cual hubo muchos cambios en tan poco tiempo y generacionalmente, que hace que esos cambios se vean evidenciados en otra área donde yo trabajo, que es el área de la docencia. Con respecto a la investigación en sí misma, es una investigación generalmente de carácter cualitativo. Trabajo con otros especialistas, terapistas, psicólogos, periatras, que permiten por ahí estudiar o hacer análisis de estos cambios que estoy diciendo de generación en generación a través también de la inclusión de la nueva tecnología. ¿Eso permite de alguna manera saber cómo aprende un alumno en la actualidad, un sujeto, digamos, en la actualidad, versus cómo lo aprendimos nosotros, digamos? Sí, sí, sí. Hay mucha investigación y muy reciente. Y creo que se difunde muchísimo, sobre todo a través de los cursos que por ahí llegan a los colegios, como por ejemplo, neurociencia, neurobiología del aprendizaje. Está muy en boga esto de un cerebro emotivo, un cerebro que necesita experimentar y emocionarse para aprender. Hay muchísimos autores, inclusive nacionales, que están estudiando esto. Y sí, tienen contenidos y análisis sumamente importantes a la hora de poder difundirlo. El tema que es en vivo. Estamos trabajando con nuestros chicos. Podemos ver, sí, semejanzas y diferencias de cómo hemos aprendido nosotros. Pero también hay que decir otras cosas, como por ejemplo, hay ventajas, desventajas, hay contras. Y todo eso hay que armar un equilibrio para poder jugar en esto. Yo creo que el escenario externo cambió, digamos. Totalmente, sí. Y eso también hace que el escenario interno, por así decirlo, el cerebro, funcione de una manera distinta. Sí, funciona. Sí, si uno, yo siempre por ahí, partiendo de una experiencia muy personal, siempre digo, tengo un laboratorio propio en casa, que son mis hijos, pero también tengo un laboratorio en docencia, donde a mí me permite reconocer esos cambios que han evolucionado. Un chico, actualmente, fíjate que te puedo decir, a través de los estudios científicos, un chico de 10 años lee muchísimo más que un niño que tenía 10 años hace una generación atrás. Pero hay una gran diferencia. Que una de las falencias que hay, que el hecho de que lea más, no significa que tenga una buena calidad de lectura. Claro. Sí. Hay, por ejemplo, el hecho de que lea más, no lo hace a través de una interpretación o una comprensión lectora, lo hace a través de estimulaciones visuales. Ajá. Un dibujito animado, un jueguito, una red social, y por allí eso no son instancias de un aprendizaje. O lee ya lo razonado por otro. Lo procesado. Exactamente. No tiene una elaboración propia. Sin embargo, por ejemplo, una gran ventaja que ellos tienen es que son muy versátiles, muy maleables. Entonces, eso hace que el cerebro sea totalmente muy plástico. Es que existe una terminología propia que es la plasticidad neuronal. Entonces, eso hace que el cerebro rearme, desarme, vuelva a armar nuevas conexiones para establecer una respuesta a ese aprendizaje que va adquiriendo. Es muy importante eso, pero también esa plasticidad necesita, por ejemplo, hora de descanso. ¿Cuál es la desventaja que se ve? Que el chico, teniendo tantos medios tecnológicos propios, celular, la tablet, la tele, la compu, a veces todo en la misma habitación, hace que en el momento del descanso se vea obstruido. Entonces, un niño que teniendo hasta 12 años aproximadamente se tiene que acostar entre las 21 y 22 horas, a veces más de medianoche, el cerebro no está desconectado. Y ese momento de descanso es tan importante para que justamente esta plasticidad neuronal se vea. O sea que está bueno poder seguir esos estímulos, pero también está bueno poder limitarlos justamente para que el chico pueda descansar, digamos, y bueno, poder asimilar mejor todo ese conjunto de estímulos. Siempre le digo a mis alumnos, sobre todo, a mí me toca el sexto año de uno de los colegios, con una orientación sumamente fuerte, porque estos chicos que los estoy preparando para un ingreso universitario en carrera de ciencia exacta como medicina, y ellos empiezan con una preparatoria sumamente fuerte ya un año antes. Entonces, le digo, es tan importante que el cerebro primero se alimente bien, tenga los nutrientes necesarios. En sí mismo, el proceso de absorción directa de los nutrientes, a los primeros que alimenta son a los neuronas. Segundo, es necesario el momento de descanso, porque todo lo aprendido, todo lo estimulado durante el día, todo lo fijado necesita esos momentos de descanso, porque es allí donde pasa de una memoria a corto plazo a una memoria de largo plazo. Y necesitan momentos de oso, porque el cerebro necesita también sentir placer y no estar continuamente estresado ante eso. Entonces, lo que por ahí noto es que el chico a un sexto año llega sumamente, totalmente a veces estresado. Come mal, duerme mal y no tiene esos momentos de ocio. Entonces, a veces los chicos se cansan ya en un sexto año finalizando, y en el momento de mayor productividad que necesitan para ese ingreso, el cerebro está cansado. No hay esa plasticidad y no van a poder aprender aquello que es significativo para su ingreso universitario. El tema da para mucho más todavía, pero me quedó esto... ¿Cómo se alimenta la neurona? La neurona, como cualquier célula, requiere de un aporte de un hidrato de carbono, que es la glucosa. Entonces, en nuestro proceso de digestión, generalmente nosotros consumimos hidratos de carbono, se absorbe directamente la glucosa, es un mecanismo de absorción directa del intestino delgado, el duodeno pasa a la sangre y de la sangre queda disponible para todas las células. Requiere de muchísima glucosa, la neurona es una de las células que tiene mayor cantidad de mitocondrias y lo que hace es un proceso rápido de respiración celular para obtener energía. Por eso es necesaria una alimentación adecuada y continua. En el momento de estudio, por ejemplo, de un chico, tanto del nivel primario, secundario o universitario, requiere de pequeños descansos con dosis de alimentación. Porque necesita renovar eso que también lo están gastando. Uno estudia, va gastando eso. O sea que es ahí, digamos, en el mismo momento que uno tiene que constantemente ir alimentándose y va reparando esa capacidad. Bueno, como te decía, el tema da para mucho más. Ojalá que podamos tener otra oportunidad. Y bueno, seguramente vamos a linkear aquí en este video algunas otras recomendaciones, páginas que podamos nutrirnos en este tema. Muchas gracias por su atención. Siga ligado al contenido que Canale tiene para ofrecer y no deje de compartir esta información que a todos nos viene bien.